¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Socorro! ¡Otra vez el sonido! ¡Y otra vez! Vamos a gritarle a Fernan Fernan ¡Arabe! 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 ¡Fernanita! ¡Chachi! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Levanten las manos! ¡Tol mundo para arriba! ¿Cómo? Ahí estamos ¡Arriba! ¡Miren para arriba! ¡Si eres loco! ¡Si eres loco! ¡Si eres loco! ¡Si eres loco! ¡Miren para arriba! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡A Centrico! ¡A Centrico! ¡La cabeza se la ves entendiendo! Vale, vale, vale Vale, eh... ¡Germán! ¡Tú llevas la matuta! ¿Vale? ¡Te explico! ¡Dale al espacio! ¡A espacio! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Dale al contratos! ¡Contratos! ¡Contratos! ¡Eligitad, ¿no? ¡Eligitad! ¡No, eh! ¡Eligitad! 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 ¡Pero en el chat, eh! ¡Quiero ver! ¡Vamos! ¡Eligitad! ¡Vaah! ¡Eligitad! ¡Calanos en vivo! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No me escuchan ahorita! Si, te escucho, te escucho! Te veo acá al lado tu y yo ¡¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Es que tenía el audio del directo de... ...de... ...de Reaters... Y me confundía con lo que hablaban en el directo, con lo que me decían ahorita. Ok, ok, tenia el lado de su otro lado. Voy a bajarlo, voy a bajarlo, eh. Voy a bajarlo a Ferra y a Tau, porque esto es una locura. A ver, yo se va yo. Ehm, si quieres bajarles, si quieres bajarles al espacio de opciones, tienes sus volúmenes, porque quieres bajarles. Aprete espacio y no pasa nada. No, pero yo lo veo bien. Según yo, se escucha bien. Según yo, se escucha bien. Veo los audios ahí y se escucha re bien. Eres un chata. Se me olvidó apretar la V. Se me olvidó apretar la V y lo estoy hablando. Según yo, se escucha bien. Veo los audios ahí y se escucha re bien. Aprete espacio y no pasa nada. No pasa nada. No, no, se escucha bien. Se me olvidó apretar la V y lo estoy hablando. Se me olvidó apretar la V y lo estoy hablando. Ahora sí. Te escucha como que estás en un frasco. sí un profe o sea es por este el lecho se va a poder y por eso la puta pero si te lleves un tupio ya si, si pero está muy bajo por su por su como te viene pero 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 y a mi le escuchas bien este es un pudo horror pa que jueguen este juego y vas a estar hablando por el walkie talkie la verdad pues bien pensé hola que tal como se ha dicho no te escucho fácil pero seguro que se te escucha aquí si tengo cuidado a ver tengo un walkie talkie ahora tengo un walkie talkie asa por que este momento se lo quise todo distorsionado hasta lo cancelo a ver tengo un walkie talkie ahora choque chay what is alo 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 ¡Ah! ¡Muchas gracias! Esto, por si alguna vez venimos, esto es los pisos que tiene la casa, abajo la cordura. Si la tenemos en cero o uno es que vamos a morir, probablemente. Aquí en la derecha podemos ver la actividad del fantasma. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas comis? ¡No, no, no, blitz no! Voy a coger la llave que se cae con el fantasma. ¿Por qué no voy a estar por baile acá? Tengo una cámara, tengo una cámara yo, eso es lo que sé. ¡Fotito! Vale, escuchame, escuchame. Tenemos que invocar, bueno, es Charles Wilson, el amigo al que tenemos que invocar. Se comunica con todo el mundo porque ya igual que estamos juntos separados. Y tenemos que fotografiar un lavabo con agua sucia, fotografiar el fantasma. Vale, Germán, tienes las fotos, tienes cinco, ¿vale? O sea, no las malgastes. Tengo una cámara que está apagada. Mira, os he comprado esto, ¿vale? Cinco, o sea, las linteras potentes, las de abajo, estas no, que son una mierda. Las de abajo, la de este rojo. Ya tomé la que mierda, ¿cómo la he votado? A la G, a la G tiréis las, las cacas. Vale, cogerla. ¿Cómo las de recojo? ¿Cómo las de recojo? Cuidado con Alivi. ¿Por qué no vas a ocupar? No, no, la G maravilla, ponla aquí. ¿Olivi qué? ¿Alivi qué? Agarre. ¿Alivi qué? ¿Dónde va con Alivi? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo te aporté. Sí, 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 sí. Por lo menos uno que... ¿Qué haces, Polu, tú? Mira, esto, lo que hace es que dentro de... Y dentro de... Oye, pero maestro se está fumando un porro, por favor. ¿Alto es porraco? Pero eso está bien, porque es maestro. ¿Pero porraco? ¿Quién es alto es porraco? ¿Tienes aquí? Tienes aquí. Sí, sí. ¿Cuántos de Down? Tienes aquí. Sí, sí. Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Sí, sí, sí. Y es un movimiento. Aseguren la zona y prodejan las bombas 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 eh no, yo sepa no ya voy a dejar esto aqui y incluso lo tomo lo vi en el hatch lady, lady, lady en el hatch espérate, espérate ahi hay uno pero me dijiste que no viene ahi pura ventana, aca ya lo vi, se movio ya va a meterle el techo, ya va a meterle el techo ay no por ser asomate, asomate se de aliente creo que te medias el tiro del siglo te metes me la voy a jugar no, no puedo ir iba a saltar pero no puedo saltar me cogio la fama porque subo una abajo arriba arriba no no la doy pasé por una ventana pero igual no supongo digo no si está en el punto cuidado cuidado que se escapude por el punto cuidado que se escapude por el mundo cuidado que se escapude por el mundo no 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 voy a ir a la fuente camaras mira la camara de la fronza diga la frontera de la valkyrie mira la camara de la valkyrie aprovechate me estoy detectando me estoy detectando que punteria tiene hallala se mantiene un brazo alto brazo me estoy detectando cuida con el techo cuida con el techo que me mato del techo me estoy detectando no 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 esa valkyrie tiene un brazo a la bestia como tiró esa camara ah esta hacker muy como que fuu no se como hizo eso no se que tipo de magia esta muy sospechosa también estoy de acuerdo yo tengo un carcómetro en la mano vale el cual si me indica una temperatura menos 12 y 10 grados significa que el fantasma está en esa habitación pero este juego es casa fantasma boludo como como le puso esa se saca el furo con el de arriba puede intentar meter esa valkyrie que metiese en mano aunque no se como lo hiciese mal tengo una camara yo tengo una foto una foto como fotos a la a la a la a la a la a la cámara de fotos a la a la a la a la y y y y y y y y a las que no aguantó por ejemplo estos por ejemplo es costo el cojo de la forma porque es de una es el amor de No, 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 no. Voy al sota, ¿no? Creo que este está, este está uno. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí. Ocupa la linterna, Fernan, ocupa la linterna. Cámbiate la linterna. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Está en el lado, está en el lado. Sí, 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 están rompiendo de culatas, están rompiendo de culatas, están rompiendo de culatas. No, ya lo maté, ya lo maté. ¡Ah! Voy a quitarle directo un momento. Así que me va a hacer, me va a hacer la del Spunky. A hacer esto. Fíjate, manita. No, me va a reventar. ¿Qué chico púntate está haciendo? Un jugador se mete en un cinturón. ¿Por detrás? Eh, no sé dónde rayo lo mató. La cara que, tampoco es que se puede ser fuerte atrás, ¿no? La cara de toniar. ¡What the fuck! ¿Este tipo cómo se murió? ¿Por qué no puso guandita? ¿Quién cámara es tonto? ¿Por qué no puso guandita? ¿Quién cámara es tonto? ¿Por qué no puso guandita? ¡Frey! Ya va, Freddy, ya va. Aguantalo, aguantalo un segundo, un segundo. Hay, 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 hay otro. Hay otro, hay otro. Creo que hay otro. Ahí está. Por aquí, por aquí. Lo mataleis, lo mataleis. Joder, lo jugu. No, no, lo que hicimos de la jugada. Madre mía. Se dieron un lucro, pero se me hace de qué. What the fuck! Ese es leche malísimo. Ese man, ¿de dónde salió? ¿De dónde saltó? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Salió terrible. Tiene una cabeza que... Es lo de nuevo. De ahí un trofeo de anual Kings. Me imagino que ves de la cabeza yo que eso. Ah, jugar 10 rondas con toda la gente de una UAV original Ah, no, todavía no lo habías hecho, hazlo tonto No, no, es que como es en rápida o en hola Dijo si es que huyo No te vas a elegir No me puse el humor porque no me dio tiempo para parar tu trofeo Se me quedo tardísimo Charles Wilson, dame una señal No, no, por la V, por la V Charles Wilson ¿Lo has escuchado? No, no, no Darme una señal No lo has escuchado But dame un 20 para acá Charles Wilson ¿No? Están hablando, están hablando Tenemos... Está hablando, está hablando, está hablando Uno, 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 uno Tienes que... Raph, es... Raph Se la comió brother, no dispare, no dispare, no dispare, no dispare, que es Mosi, es Mosi. Se lo comió, ¿no? Sí, se lo comió. Uy, aquí hay una que no se comió. ¿Lo viste, no? No, 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 no. Le está quedando foto, me van a hablar, eh. Le está quedando. Le está quedando foto. Le está quedando. Le está quedando foto. Pero por qué puse el, 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 el rock aquí. Si hay, eh, ¿qué más tiene eso de la NF, no? Mira, mira, aquí no está, no sé dónde está ese drone, pero vamos a ver. Ah, aquí está, ya lo vi. Vamos a por culo. Espera, te rompiste el drone. No sé cómo hago para encontrar tanto de los drones. ¿Por qué puso el rock ahí? Afuera de la... Lo que sé. Ya, bueno. Ey, no se murió. ¿Qué pasa si no contestas el drone? Nada. No contestas el drone. Hay dos acá. Espérate, espérate. Hay dos acá en esta ventana. Recargando. ¿Dónde? Allá. En la ventana de arriba. Toma. Me atacaron. Falta otro. Están detectando, de nuevo. El hatch, el hatch, el hatch. Freire, el hatch. Toma. Buenas, buena. Pero más que puso el rock ahí. Y le tengo ganas de pegarle un puñetazo, te lo juro. Están detectando de nuevo. Cuántos drones tienen estos manes? ¿Y dónde están los peores? Me siguen detectando Por detrás Se lo comieron Pero con la detección ¿Dónde tienen cámara estos manes viejo? No lo sé hermano Ya sé que pasó Es que recuerda que Dokavir puede hackear las cámaras Cuando hay alguien muerto No rompas todo No rompas todo ¿Dónde? ¿Dónde? Ya la vi Ya la tumbé Buena 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 Me hago el ace Me hago el ace No sé pero me hago el ace Me hago el ace Este es mi ace ¡No me robes el ace! Lo dejo pues Si nos mata No nos va a matar A mí de caso ¿Dónde rompió? ¿Dónde rompió? ¡Ah! 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 En el picking hatch Arriba ¡Arriba! Yo vivo yo por detrás tener Y ahí se segundan No, 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 No no se va a bajar, va a bajar, va a bajar albaserra no lo maten no, yo quería mi kill si, 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 si va a quedar ahí igual uno pal ace, uno pal ace yo quería uno pal ace no, si me quedé sin mi ace si, pero yo quería mi ace pero, 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 ¿cómo es? ¿por qué siempre nos cambiamos a todos los tipos? 0 kill y 1 kill damos 3 contra 5 si, 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 es increíble increíble bueno, quiero acabar esto ya bueno, remontan vamos a empurrar enfiéndolo, enfiéndolo, enfiéndolo ¿cuánto te marca? fantasma, ¿dónde está? ¿qué nivel te marca? nivel 4 pues a ver si llega al 5 al 5, al 5, espérate 1, 4, 4, 4 vale, vale, a ver eh, yo dejaría aquí que... 5, 5, 5, 5, 5, 5 voy a estar, voy a estar vale, eso no, ni, eso no, ni eso no, ni eso no, ni, lo veríamos ok o-oke escucho un sonido bien feo vale no, se pasa porque es un cambio No me lo puedo decir que la hayamos conseguido tan rápido con los looks que somos nosotros. Los los grabados. Una frost entre los tramperos del siglo, ¿no? Los trampas, lo llamaban, los trampas. Oye, yo tengo la foto. ¿Hago algo con eso? Una tropa, una luz sin jera. No, 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 no. Por aquí, Trut. Si se puede que no voy a las Casas Fantasmas, es el otro equipo y se lo... Se lo que nos. Con ese mismo, ya tenemos un dinero, ¿vale? Ah, pero nosotros, ¿nos somos las Casas Fantasmas? Sí, sí, sí. Pasamos mucho tiempo aquí. No, 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 no. Ah, ok, ok, ok. Oh, pastel. Ok, ok. No, 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 no. No, 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 no. Hola, chicos, ahí está en misión de secundaria, rápido. Ok, ok, ok. Buenas, brother. Es el único tontito que tenemos. Ahí se come una frontera. Ahí, 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 ahí. Escucho Fantasmas. Eh, ¿dónde? En las escaleras, en las escaleras. Escaleres, escaleres, escaleres. Escaleres. Aquí, en esta. Escaleres. En esta misma. Es, es, es. Tengo que recargar. Casi me re...mato. Ahí, 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 ahí. Uy, la trampa de Frost. Ya, rompimos todas las trampas de Frost. El de las escaleras, ayudo. Ahí vamos, porcho. Ahí, la melusi. La melusi está un toque, la melusi está un toque. Espera, Nein, aquí. Espera, 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 protector. Espera,ời, la melushi está un toque, la melusi está a un toque. Ahí, 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 ahí fondo, ahí. Monte suuo, flojago. Está un toque, está un toque, está un toque. Fuérdela, juega'tela, la mala es mala, la mala es mala. A ver, dale, daleE, eso, mate, de una, de una. Ahí mismo. Ahí está. Noooo. No me mata dos hijos. No apuntaste demasiado lento Tendrías que ir piqueando de una vez Así, así como ahora gridlock Dale, dale, dale Dale, dale Dale a otro No puede ser que hace disparando Le estaba rematando ¿Qué hace? Le estaba rematando Mira, mira cómo es muy el arma No sé cómo mató a la gridlock ¿A qué? ¿Quién es? Ah, b*** Era el sailing frog Y el que se comió la trampa Pues está haciendo mucho Además de comerse la trampa No sé qué está haciendo Dicho esto Esta partida ya acaba en esta ronda Y lo da p*** No, es que yo no hubiera ido Pero lo podías matar Pero es que no apuntaste No fuiste apuntando Fuiste corriendo Si hubiera ido apuntando Pero ahora no te lo hubiera Más ¿Quién? ¿Cuál es? A la jota A la jota ¿Quién? Vale, lo veo Para localizar una bomba Lo veo Vale, pero que hago estoy leyendo Pero que hago 10 segundos para la bichersión 10 segundos para la bichersión 10 segundos para la bichersión Hay un buen campeón Si, pero yo no puedo Me voy a ir Si perdemos esta ronda Vamos a poner nervioso Yo no, pero O sea, vamos a empezar a entrar el miedo No, no me voy a poner el miedo Voy a empezar a... Miedo, no es más A mí me entra miedo cuando 2-3-3 Cuando me remontan Me van a desuicidar Uhhh, me explotado bro Lo matas granada Lo matas granada Por detrás, por detrás Está en la zona de campeo Hay otra acá Está un toque, está un toque el Capcan Ahí no, no, no El Capcan atrás, atrás, atrás Está tocadísimo, le di, creo que no le di Ahí no, ahí no, ahí no Dale, buena Mira, mira el Easyblick El Easyblick No hizo nada Nomás morice, cuatro veces El Easyblick Está reventado No hizo nada No hizo nada No hizo nada Increíble Podíamos haber hecho una partida perfecta Pero nos emocionamos Pero bueno, nos ganamos Nos sobran Nos sobran los billetes Oye, esta sí la entiendo Esta siguiente partida la entiendo Aquí está la foto que tome Mira, mira, aquí está la foto que tome Aquí está, se ve Germán Y aquí está el fantasma que tome Demasiado Era muy malo Acá, perdón, la tome la que está acá arriba a la izquierda ¿Cuál? Creo que la de abajo a la derecha fue alguien más ¿Cuál es la izquierda? Sí, yo tome la que está abajo a la izquierda Ah, de hecho, yo te tome Tú tomaste Y yo te tome Tomándote la foto al fantasma O sea, yo tome la foto de la foto Ahí están las dos fotos, eh Sí, gran equipo No sé qué pasó, pero qué gran equipo Mira, mira tu cadáver, Germán Ahí está Hemos tenido suerte, eh Equipo Tú sí entendiste algo de lo que pasó, Tao Porque yo te lo he perdido, eh Sí, sí, yo sí, porque he jugado un par de veces Oiga, a ver, le va a explotar la vena en la frente Que no le ponemos atención Sí, porque quiero explicaros un par de cosas Cuando el fantasma está en modo ataque, ¿vale? Vuestra linterna va a parpadear ¿Ok? Sí, se me ha dado cuenta Por eso me estaba corriendo Cuando veáis eso, lo que... Lo que tenéis que hacer es Callaros y meteros en una habitación y encerraros De alguna manera, ¿vale? Depende del tipo de fantasma, eh No, 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 primo, da igual, da igual O sea, a ver, hay uno entre todos que lo que va a hacer es atravesar la puerta Pero... Créeme que la única forma de escapar cuando está así Es meterte en una habitación y apagar la luz y no decir nada Porque él te escucha, eh Ok Y... La otra es que os voy a meter una misión profesional, ¿vale? El cual... Ya empezamos desde el segundo cero con todo agresivo Así que... Equipo, os necesito al máximo nivel Muy bien, chicos, todo bien, todo correcto, pero... Pero yo me tengo que marchar O... 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 O sea que ha ido de todo, equipo Vais a poder Eh... Se tiene que ir para... ¿Hasta más? De hecho, yo... Yo también... Me tengo que marcharse Si voy a ir a preparar la comida ¿Qué? Si voy a ir a mi casa ahora Vale A la verga A la verga A la verga A la verga Si quieren chicos, dejamos hasta acá Y después retomamos otro día Si quieren Vale, vale Es directo de Rocky en ese segundo Podemos jugar a Gary No, mentira Hay que irnos... Fue Magario Si... Ay, bueno, ahí jugamos más Pero... Pero Lucia, yo... Yo tengo que ver más videos de este juego Porque, o sea, te juro que hasnos perdido O sea, no sé, desde... Solo entiendo que hay una man y una casa y eso Si... Oye, eh... Si... ¿Dónde está? Si se encuentra Está aquí Vale, pues... Vamos... Cuando queráis le damos Eh... Ya os digo que era amigo O sea... Echándote una partida no te enteras absolutamente nada, eh Si... No entendí nada Pero... Pero... Un poquito a poco te entiendo yo que vas mirando el truco Y... Y vas entendiendo un poco cómo funciona Está muy chulo, eh Ya hay diferentes lugares y todo Dale Fernan, con la G, con la G, con la G Fernan, dale con la G Dale con la G, dale con la G Dale con la G ahí Con la G En cesta, en cesta Está volando, voy en la Carrillo, ahí va Jopa Eh... Pues si... Ahí va, ahí va Jopa Vale, pues ahí lo dejamos, chicos Saludos a todos No quiero terminar este... Ajapa Maldición Sí, déjame, déjame hacer esto para terminar con el ganador Jopa Maldición Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va La quinta, la quinta la vencida Jopa La siguiente vez que se nota la mancha, Germán va a tener dos hijos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale Le vas a... Uno cada uno, uno cada uno Dale down Vale, voy para allá Yo lo voy a encestar, tío Se ve re idiota cuando lo estás viendo Cuando lo estás viendo ni siquiera sé que lo tire Sí, parece como que... Hecho, hecho, hecho dos, hecho dos No lo veo No lo veo Yo no lo veo ¿Viste que subió dos puntos? No, veo dos Ah, pero ustedes... Sí, sí, sí ¿Cuántos puntos ven? Yo veo dos, yo veo dos puntos Pero eso es lo que hiciste tú Ah, que no lo veo yo Ah, que se queda guardado lo que... A ver, a ver, si yo uno... Yo no tengo... Exacto, es Ven, ven tres ahora, o no? Yo hice uno La pelota suspendida en el aire Bueno... Sí, no cambia la puntuación, solo cambia la tuya Está ahogado, está ahogado Claro, yo es que... Yo es que lo dejé en el 666, ¿sabes? Ah... 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 athlete 2 Ah... En serio... A ver... Ah... 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 Estaría bueno ser un speedrun, una competencia entre los 4 de un juego, nos preparamos y luego partimos la pantalla en 4 y hacemos un speedrun. Muy buenísimo, puede ser divertido pero eh. Estaría bueno, habría que practicar, habría que practicar. Oye, no es mala idea, estaría buenísimo. Muchas gracias por venir a compartir este maravilloso momento conmigo, que estoy contento después de tantos años que vamos a estar en juego. Y la reunión. Pues voy a crecernos, ¿no? Bien, bien, bueno. La persona, amor. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó. Pero qué bueno que todo eso se terminó. ¡Oh! Freire murió. Porque Freire no habla. ¡Oh! ¡Oh! Freire. Freire no ha vuelto pero puso la partida en juego. No entiendo Freire, porque no hablas pelotudo. ¡Oh! Freire habla. ¡Freire! 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 Freire ha muerto por análisis de orto, yey, yey. Freire ha muerto, brother, ey, yey. Freire. Freire no aguanto la paliza. Que le metí a linza, minza, minza, minza. Y el minza, 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 minza. Que es una paliza. Y ya es quien, hasta luego cero. Y play en play no tiene por qué confiarse. Todo el mundo está contento con los grupos de antes de... No, nadie se quema a nadie. Es que no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Ninguno. No sé si por la bola de la prestigión 5 o no. Me hicieron un poco más allá, yo creo. No sé. ¿Qué hacen, coño? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sentado con el celular en el sillón. Enciendo todo. ¡Ya no! ¿Qué cojones? ¡Pero si yo voté por qué era! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno! ¡Se fue dos contra uno! ¿Cómo que Jäger? Se va a ir sola y nosotros nos toca ataque ahora. Y ahora nos toca ataque. Y caber en este mapa vuestra vida... No puede ser. Esta gente es tonta. Esta gente es retrasada mental, burludo. No puede ser. No puede ser. Siempre que no voy tan a caír abajo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Quieres quedar primero? Ratilla. Ok. Cueco. Ardilla. Eres una ardilla. Cabeza de ardilla. Eres una ardilla. Dame sedax ardilla. Que no. Ay ya. Viste el intercambio de regalos brother? ¿Te gusto el intercambio de regalos? Jajaja. Sentado con el celular en el sillón. Pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Que mala que es la vida y porque nos cruzó. y no sé qué es el término Villalucre Villalucre, bro Dea Dea XD LOL Carita con guiño Pac-Man Ponme Márcame un Dea Dea Así siempre, Dea Así, Dea ¿Qué haces ahí? ¿Está en China? Sí, aquí aparecen en un lugar Sentado con el cero Era vigil seguro Ahora caveira No era ninguno De esos dos Entonces estás mintiendo Cabezas de po Yo ¿Dónde vas? Yo te soy Te sigo Porque eres Blackbird Por eso te sigo Para aquí, para aquí, para aquí ¿Ahí estaba? Ahí, ahí, ahí Se fue Se cae por el hatch Hay un hatch ahí Muerte ya Muerte, muerte 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 ¿Había otro más? ¿Había otro? Hostia, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Voy a recargar Ah, lo maté, lo doy yo Pensé que lo había matado tú Sí, sí, sí Pero ahora no, no sé Cuidado, cuidado ¡Esta es la escalera! ¡Escalera, escala de la caída! Ya, ya lo maté Espérate, espérate Ya lo maté Ya lo maté Plante, planta, planta Otra, otra buja Plante, planta, planta Voy, voy Bueno La cornucopia Cúbre, cúbre, cúbre Eh Luchadito con el bromis, ¿no? Esta fue la arrullada Más larga Más A ver Bueno, se me estaba un poco empanado ese bolso Este me mantenía Black Eyes con el arma de boca Estaba chetadísimo Eh Venga, 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 así Vamos No, así no Así, sí, vamos así Porque hace rato que no uso Jink Y ni siquiera me acordé que Jink existía Sentado con el celular Este mantiene a Thatcher Elite Pensando en todo el tiempo que perdí con vos Qué mala que es la vida y por qué no se usó Pero qué bueno que todo eso se terminó Esta, venga, se les da, la aranantación Y esta, venga, se los da, la arancación Venga, se los da, la te pregues para el capón y 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 la carcajada y 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